En esta segunda parte de la clase, veremos la insuficiencia renal aguda. La característica de la insuficiencia renal aguda es que hay una disminución de la función del riñón y podemos dividirlas, que esas disminuciones pueden ser debido a causas que tienen que ver con la irrigación, a lo cual llamamos una insuficiencia de tipo prarrenal, algún trastorno que altere la estructura propiamente tal del riñón, es decir, los nefrones, lo que llamamos una insuficiencia de tipo intrarrenal, o trastornos que interfieren con la eliminación de los desechos y eso lo llamamos como insuficiencia prarrenal o una insuficiencia de tipo obstructiva. Aunque la característica principal de la insuficiencia renal, que si es detectada en etapas tempranas, fácilmente puede ser reversible con un tratamiento. Entonces, a nivel del nefrón, podemos calificar a la insuficiencia renal crónica como una disminución rápida en la filtración gromerular que resulta en un balance anormal de fluido, electrolito y azotemia, que azotemia significa mayor concentración de uria y otros compuestos de nitrógenos de la sangre. Ahora, a nivel del nefrón o la nefrona, podemos pensar que hay disrupciones en alguna de las cuatro funciones básicas de los nefrones. Puede ser disrupciones a nivel de la filtración, de la reabsorción, de la secreción o de la excreción. Clínicamente, al igual como vimos en la clase pasada, es importante conocer el funcionamiento renal. Y básicamente no podemos tener acceso directo a saber el funcionamiento, a medirlo directamente, sino que lo hacemos indirectamente a través de algún metabolito. Y para eso, el metabolito más importante es la creatinina en el suero. Y la creatinina tiene mucha relación, los problemas a nivel de la filtración, con el funcionamiento de los transportadores de la creatinina a nivel de los túbulos, como están ejemplificados acá. Ahora, no vamos a hacer un gran repaso de esto de fisiología de la creatinina. Así que vamos a pasar rápidamente por estas diapos que representan el metabolismo de la creatinina. Lo que nos interesa saber es que la creatinina está en un alto porcentaje en la musculatura, en el músculo esquelético, riñones y hígado. Y hay una reserva de creatinina que representa el 1.7% de creatinina normal y creatinina fosforilada. Y este es el metabolismo de la creatinina en el organismo. Bueno, entonces, insuficiencia renal aguda la podemos resumir como un aumento abrupto, rápido de la creatinina en el plasma. Puede o no ser con un aumento de la salida de orina. Ahora, ¿cómo se puede producir una disminución de la filtración de creatinina? Eso básicamente depende de las fuerzas que impulsan la filtración gromerular. Eso ya uno debería conocerlo de la fisiología. Puede ser por una disminución de la presión hidrostática dentro del gromérulo. Aquí está el gromérulo. Y la filtración a través de los capilares glomerulares, que es esta zona que estoy remarcando aquí, depende obviamente de la presión sanguínea, que es la que impulsa el flujo de plasma a través del glomérulo. Entonces, para que haya una falla de la filtración glomerular, tiene que haber una disminución de esto. Entonces, ese es un primer punto. La otra manera en lo que puede variar la filtración glomerular es por un aumento de la presión hidrostática intratubular, que es una fuerza que se opone a la filtración glomerular. Es un balance y eso está definido por las leyes de Starling, que lo vieron en su curso de fisiología. Otra manera en la cual se interfiera con la filtración glomerular es con un aumento de la presión osmótica del filtrado glomerular. Entonces, todo esto puede llevar a una disminución de la filtración glomerular. Entonces, como vimos en la clase pasada, es muy importante acceder a saber una variable que nos indique cómo está funcionando la filtración glomerular. Y eso es la concentración de creatinina en la sangre. ¿Por qué? Porque hay una parte de la creatinina que es excretada y otra parte que es absorbida y tiende a ser un valor relativamente constante. Y es afectado por la filtración glomerular. Ahora, en términos de la etiología, las causas las podemos agrupar en tres grupos. Una de tipo prerrenal, que es disminución en la irrigación del riñón. Otra de tipo intrarrenal, que son trastornos que alteran la estructura que está dentro de los riñones. Es decir, la nefrona, por ejemplo. Y de tipo prerrenal, que son de tipo trastornos obstructivos que dificultan la eliminación de los desechos por la orina. Bueno, esta condición de disminución de la perfusión o de la filtración del riñón podemos conocerla como una condición llamada de azotemia. Azotemia viene del griego a azoi, que era el primer nombre que le dieron al nitrógeno. Y la persona que le dio el nombre utilizó el prefijo azoi, que significa sin vida. Iemia significa una condición sanguínea. Entonces, la azotemia es un nivel anormalmente elevado de producto de desecho nitrogenado en la sangre. En particular, la urea y el otro que vimos hace un momento, la creatinina. Entonces, por ejemplo, algunas de las causas que generan esta azotemia prerrenal es, por ejemplo, los medicamentos antiinflamatorios no esteroidios. O la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina o puesto aquí como inhibidor de ACE. Entonces, ¿cuáles son los efectos que producen estos medicamentos antiinflamatorios, por ejemplo? Entonces, aquí esta es una caricatura de una nefrona, aquí está la cápsula de Bowman, aquí están los capilares, y aquí está la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y acá se produce una cierta salida. Entonces, el problema con los medicamentos antiinflamatorios esteroidios es que generan una vasoconstricción en la arteriola aferente. Entonces, por lo tanto, esta vasoconstricción que se produce acá va a llevar a una disminución de la presión arterial glomerular. Por lo tanto, habrá una menor filtración glomerular en la nefrona. Lo otro es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que genera vasodilatación de la arteriola aferente, la que sale del nefrona. Por lo tanto, eso también va a producir una disminución de la presión acá y una menor filtración glomerular. Entonces, recordemos un poco que estas drogas, por un lado, los medicamentos antiinflamatorios, y por otro lado, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que regulan ambos la presión arterial, tienen que ver con interferir en este sistema renina-angiotensina-aldosterona. La ingiotensina-2 es un vasoconstrictor que se secreta como producto de la disminución del volumen extracelular. Y lo que hace es producir una disminución en el filtrado glomerular. Entonces, para recordar que el sistema renina-angiotensina es la producción de la angiotensina, que es un aminoácido del angiotensinógeno, que es un péptido de 453 aminoácido, que está producido en abundancia por el hígado, pero la renina, que es producida por el riñón, es una enzima que es el factor limitante de esta reacción. Mayor producción de renina, hay mayor conversión del angiotensinógeno en angiotensina-1, que es un péptido ya disminuido de 10 aminoácidos. Y después, esta otra enzima, que es a nivel pulmonar, lo que hace es convertirlo en angiotensina-2, que es el aminoácido de 8, perdón, que es el péptido de 8 aminoácidos que finalmente ejerce la acción. ¿Y dónde ejerce la acción? A nivel de las arteriolas aferentes y eferentes, que promueven la contracción de estas arteriolas. Por otro lado, la angiotensina-2 también produce una contracción de las células mesanjiales intragromalurales, que son estas que están marcadas aquí en azul, lo cual el efecto que tiene es que reduce la superficie de intercambio disponible para filtrar en el glomerul. Y eso obviamente va a producir una disminución del filtrado glomerular. Entonces, otros factores que pueden generar esta azotemia de tipo prerrenal es la insuficiencia cardíaca y también el shock séptico. Y también otro tipo de afecciones que interrumpan el flujo sanguíneo al riñón, tales como ciertos tipos de cirugía, una lesión al riñón o un bloqueo de la arteria que suministra sangre al riñón. Como en este caso, una estenosis del arterio renal que se puede producir por un arterio o la formación de un ateroma por un proceso de arterioesclerosis. En este caso, una disminución del flujo sanguíneo por obstrucción de la arteria renal que va hacia los riñones. Ahora, saltando un poco el orden, vamos a ir a los trastornos de tipo poserenal, que son de trastorno de tipo obstructivo y que interfieren con la eliminación de la orina desde el riñón. El más conocido por usted es la obstrucción del tracto urinario por cálculos renales. Los cálculos renales que pueden ser obstrucciones a nivel del cáliz del riñón, así como está a la salida del riñón en el ureter o en alguna porción intermedia del riñón, y también pueden ser a nivel de la vejiga. No voy a hablar tan en detalle de esto, pero hay familias de cálculos renales que se pueden agrupar dependiendo de la composición química del cálculo. Hay algunos como los más espinudos, como estos de fosfato cálcico, que como son espinudos pueden causar más dolor que otros, y hay otros que son más redonditos pueden ser eliminados y ni siquiera generar molestia por mucho tiempo. Y los tamaños varían, de una simple arena que la persona que tiene cálculo no se puede dar cuenta, hasta estos otros cálculos que pueden ser más espinosos y pueden generar molestia. El tratamiento habitual de esto es hacer cambios de dieta o disminución de sal, y también aumentar la producción de orina a través de consumir más agua. Otro trastorno de tipo obstructivo porrenal en el caso de los hombres puede ser obstrucción causada, por ejemplo, por una hiperplasia prostática, un aumento de la próstata, no necesariamente asociada a un proceso cancerígeno, puede ser de tipo benigno, y esto hace una obstrucción de la uretra, y eso va a producir una acumulación de orina en la vejiga. Otra cosa que todavía no está muy claro el mecanismo que puede producir algún tipo de trastorno obstructivo es la enfermedad de Parkinson. En el caso de la enfermedad de Parkinson, el mecanismo de micción que está controlado por el sistema simpático y parasimpático, tiene una cierta modulación a nivel de los ganglios basales por la dopamina. Y parece ser que la dopamina, en el caso de los enfermos de Parkinson, genera lo que se llama un LUT, que es un síntoma del tracto urinario inferior, y lo que va a generar es un vacío parcial de la vejiga. Ahora, el problema de eso no es el vacío parcial, sino que al haber una cierta acumulación, o sea, en el caso de los enfermos de Parkinson, se produce una micción frecuente, pero también se produce un vacío parcial de la vejiga, y eso puede llevar a algún tipo de infección. Y esa infección va a generar una inflamación que puede bien o actuar a nivel de la uretra o puede actuar a nivel de los conductos renales que transporta la orina del riñón. Otro trastorno de tipo obstructivo, en el caso de las mujeres, puede ser el tipo de cáncer cervical o cáncer de cuello uterino, que puede producir o bien una inflamación o en su proliferación hacia la cavidad pélvica, puede expandirse hacia los ureteres que vienen del riñón y causar una obstrucción. Ahora, bueno, tanto en el caso de los hombres como en las mujeres, siempre se habla de que los trastornos porrenales podrían eventualmente subir, es decir, hacer una infección acá que suba hacia el riñón, por ejemplo en el caso de la piel o nefritis en mujeres. Claro, eso más bien lo que quiere decir que si hay algún tipo de infección que parta a nivel de la vagina, una infección, perdón, a nivel urinario, como una infección urinaria, eso puede generar un proceso de inflamación que eventualmente esa inflamación se pase a los tractos de eliminación de orina y eso eventualmente podría llegar a producir una inflamación y un proceso de tipo interrenal. Por eso es que una infección urinaria no puede ser tomada a la ligera porque eventualmente puede producir un tipo de proceso inflamatorio que genere finalmente trastornos de tipos intrarrenales que es lo que vamos a ver ahora. Ahora, los tipos de trastornos intrarrenales que pueden ser por causas prerrenales y también por causas porrenales, como acabamos de ver, pueden desencadenar cuatro tipos de trastornos, una glomerulonefritis, enfermedad de tipo tubular, enfermedad de tipo intersticial o enfermedad de tipo vascular en el riñón. La glomerulonefritis, como dice su nombre, es inflamación del glomerulo y genera lo que se llama un síndrome nefrítico. Los síntomas que hacen sospechar de eso es la presencia de sangre en la orina o una orina oscura de color rojizo café o una orina espumosa debido al exceso de proteína en la orina o una hinchazón o edema de la cara, los ojos, los pies, las piernas, los adómenes por una disminución de la filtración a nivel glomerular. La enfermedad tubular que está muy relacionada con eso es una, si hay una disminución de la irrigación a nivel del riñón puede producirse una isquemia, es decir, una disminución de esta irrigación y eso puede ser causado por una infección, una cirugía, una lesión directa por ejemplo en un caso de un accidente que daña directamente el riñón quemadura o inclusive esfuerzo físico extremo. Ahora lo interesante de esto es cuando vimos el sistema cardiovascular y esto también puede generar una especie de lesión tubular que genera obstrucciones y eso genera un proceso de tipo obstructivo muy parecido a lo que veíamos en el caso de la arteriosclerosis. Este proceso obstructivo genera inflamación y va a llamar a que haya presencia de glóbulos blancos y neutrófilos y va a generar un proceso de tipo inflamatorio y una cosa obstructiva. Esta obstrucción, esta generación de estas placas, productos de células tubulares también están presentes en la orina y pueden ser una manera de diagnosticarla. Entonces este es el caso por ejemplo de una biopsia de riñón que son muchas características que sugieren algún tipo de enfermedad de tipo en este caso tubular. En la flecha azul se ve zonas con pérdida de células en la pared del túbulo en las flechas naranjas que está acá, un aplanamiento de las células tubulares debido a una dilatación de los túbulos en la flecha naranja y también está la formación de depósitos intratubulares que son lo que muestran las flechas amarillas, estos pequeños depósitos perdón, en realidad este que hay aquí que son estos desprendimientos de células tubulares y también las flechas rojas aquí muestran que hay formación de cilindros glanurales entonces todo esto finalmente va a producir una disfunción a nivel de funcionamiento del túbulo. Ahora cuando tenemos lo que llamamos una nefites intersticial aguda tenemos una presencia de varias características por ejemplo aquí hay una invasión de células blancas al interior fuera de los túbulos lo que está evidenciando que hay un proceso de tipo inflamatorio y este proceso de tipo inflamatorio van a producir finalmente una disminución de la filtración glomerular. Otra cosa que puede producir esta inflamación de una nefritis intersticial aguda son precisamente infecciones de tipo bacteriana. Entonces aquí hay algunos tipos de bacterias que pueden estar interfiriendo eso y en la enfermedad intersticial a nivel de lo que es se puede hacer una biopsia del riñón y lo que muestra por ejemplo son presencia de glóbulos blancos en este caso eosinófilos en el intersticio. De una muestra aquí está aquí hay una nefrona un corte de una nefrona aquí está la cápsula de Bowman aquí están las arteriolas ramificadas y esto es un corte de túbulos y aquí en el intersticio están la presencia de glóbulos blancos. Y otra cosa de la enfermedad vascular es la tubulitis la inflamación de los de los túbulos renales que por ejemplo es la presencia de células inflamatorias dentro de los túbulos aquí están dentro de los túbulos y esto es muy característico por ejemplo en los trasplantes entonces los trasplantes cuando tenemos rechazo de trasplantes es característica es la presencia de una tubulitis. Bueno, todos estos cambios pueden venir gradualmente juntos, separados y cuáles son los resultados al final de todos estos cambios. Bueno, entonces hay varios cambios por ejemplo hay cambios a nivel hay una menor filtración de la urea a nivel de los túbulos y hay por obstrucción de los túbulos va a haber un aumento una disminución de la excreción de la urea y se va a producir esta azotemia también como hay afecciones en los transportadores que están distribuidos a lo largo de los túbulos va lo típico que se va a producir es una hipercalemia un aumento de potasio en el plasma o también se puede producir acidosis dado de que el balance del pH de la sangre está controlado por la excreción de tanto de protones de hidrógeno como de bicarbonato a nivel tubular en las distintas etapas de los túbulos y eso puede producir una acidosis que si es prolongada puede llegar a la enfermedad renal crónica como vamos a ver en la próxima clase y como habíamos dicho al principio esto genera una condición de azoteña que es una mayor concentración de moléculas relacionadas con el nitrógeno como la uria en la sangre y esta esta enfermedad aguda del renal renal puede llevar una necrosis finalmente de ciertos túbulos perdón de cierta cantidad de nefrones y eso puede o no bueno en general puede ser reversible pero estamos llamando de que esta es una enfermedad de tipo aguda en la próxima clase veremos la enfermedad como estos estos cambios pueden llevar a una condición más grave que la enfermedad de que la enfermedad se les da en la enfermedad de que la enfermedad